En lo que callamos las mujeres. Ay, ya voy, hay que agarrarlo, ándale. ¿Cuántas veces te he dicho que no vas a meter perros cochinos y pulientes en mi casa? Pero el amor que siente Anette por los animales la meterá en problemas. Saluda no te interesa, ¿verdad? ¿Y entonces para qué la tienes aquí? Por mí, llévatela. Claro que sí, me la voy a llevar. Hoy, a partir de las 5.10, el 13, contigo.